For a thousand years, a thousand... Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Como ya saben, Oppo llega oficialmente a México Y nos trae este equipo, el Oppo A9 En 7 mil pesos, un gama media Con una pantalla 720, no AMOLED como el Mi A3, aunque sea Y yo creo que... algo bajo, ¿no? Para 7 mil pesos, estos precios cuando aumentan En los equipos que llegan a México Es una de las ventajas de que lleguen oficialmente a México Yo entiendo que va a haber algo de publicidad por este equipo Yo sé que van a empezar a salir reviews Porque van a regalar los equipos para que los revisen Pero, antes de que te avientes idiotamente por un Oppo El cual mucha gente lo ve simplemente como la competencia de Xiaomi Otros están brincando a este Oppo Porque piensan que... bueno, pues no decía Xiaomi Le varío, ¿no? Para no sentirme tan pobre Es lo mismo, güey Igual te están tomando el cabello He probado un equipo muy bueno de Oppo El Realme X2 Pro Pero esto es punto y aparte, ¿no? Muy bien, 7 mil pesos por un gama media Con el Snapdragon 665 y mucha batería ¡Qué bien! Pero, hay un detalle Llega Oppo y presume de 5 años de garantía en México Lo cual, pues, todos están como que Uno mames, 5 años de garantía Mi teléfono va a estar perfecto siempre Miren, siempre que les ofrezcan algo que parezca muy bueno para ser verdad Les recomiendo que se informen un poco Me puse a leer las cláusulas de garantía En la página de Oppo Como pueden ver ahí Y es como cualquier garantía Que se esfuerza En no ser una garantía Ok, te dan 5 años Genial 5 años, ¿no? Ok Pero los casos en los que esta garantía no es válida Es... Brutal, ¿no? Para empezar No te van a hacer válida la garantía En caso de que sea algún elemento del equipo Que muestre un desgaste natural ¿Cómo es un desgaste natural? Las baterías se acaban con el tiempo Las pantallas Procesadores Muchísimas cosas, ¿no? Puertos de carga Todo eso muestra un desgaste natural Así que, olvídate de eso Rasguños y golpes que vean afuera del teléfono Son suficientes para invalidar la garantía Fluctuaciones de voltaje Etcétera, etcétera Te voy a dejar esa página ahí En la descripción del video Para que leas todas las cláusulas Pero el punto es Esta garantía Prácticamente solo va a funcionar Si tu equipo llega Y se descompone mágicamente Antes de un año o dos Que es cuando las baterías Todavía se consideran que están sirviendo Y te van a poder cambiar, ¿no? Y entiendo que cuando lees 5 años Piensas que ¡Wow! Me están dando la mejor garantía del mundo No es el caso, ¿no? Recuerda Ok, Oppo va a entrar con todo México Esto No creo que sea la manera de Oppo De entrar con todo México Un Gamalta Hubiera sido bueno verlo Y este equipo El A9 Que están ofreciendo Sinceramente para mí Es un equipo que no debería costar Más de 5 mil pesos Menos, ¿no? Si se puede menos Porque tenemos muchas opciones Muy buenas en México Que puedes comprar Que puedes comprar por esos costos Cuidado Con la publicidad No creo que Oppo sea una mala marca Como les digo He probado un buen equipo de ellos Pero creo que no están entrando con todo ¿No? Están entrando a la gama media Y están entrando mal A la gama media ¿Por qué hago este video? Porque no quiero que consigues Que esos 5 años de garantía Sean la opción Para comprártelo Porque te lo van a querer vender así Tienes 5 años de garantía De una garantía Bastante complicada Así que Mucho cuidado, ¿no? No lo veas como una opción Solo por la garantía Si te llama la atención El equipo en No mames 7 mil pesos Adelante Pero que no sea por esto Que no sea Porque Te sientes muy protegido Por una garantía Que por lo que veo No busca protegerte Te dejo un enlace Para que lo leas Gracias por acompañarme Que tengan buen día Y esta ha sido mi Humilde opinión Entrando a México Gracias por acompañarme Otra vez Bye Bye Dinespa